Hola a todos, hoy vamos a dar otro mini consejo. Estoy aquí con Bongo y también con Vespa. Y lo que estamos haciendo es estar sentados en un banco, simplemente viendo la vida pasar. Y la gente nos ve a nosotros ahora mismo. El mini consejo de hoy es que dediques 5 o 6 minutos y vayas aumentando el tiempo sentado en un banco con tu perro. Sé que parece fácil, pero no es nada fácil estar sin hacer nada. Sobre todo para nuestros perros que muchas veces están acostumbrados a estar siempre haciendo algo. Si vamos al parque es para jugar, si no estamos caminando, si no estamos y siempre estamos haciendo algo. De manera que, como os contaba también en el mini consejo anterior y he hablado algunas veces, la tranquilidad es muy importante y el descanso y realmente estar no todo el rato haciendo cosas, sino que aprendan también a no hacer nada. Y bueno, aquí nos encontramos en un banco y eso es lo que quiero que hagáis. No es nada fácil. Parece muy fácil, pero creo que de las cosas más difíciles que hay de enseñar a un perro es no estar sin hacer nada. ¿Cómo se consigue esto? Primero poneros en un sitio tranquilo, como puedo estar yo. Si os fijáis, va pasando gente, pero bueno, no es un sitio muy, muy concurrido. Hace un momento ha pasado todo y hay otros momentos que no. Primero empezar por un sitio así y hacerlo al final del paseo. No lo hagáis al principio porque vuestros perros están con mucha energía, tienen ganas de salir. Ahí estáis, que veáis también. Y lo que quiero es que estén también un poco relajados, que se lo pongáis un poco fácil. Con lo cual las primeras veces haceros al final del paseo, poquito tiempo y en sitios medianamente tranquilos. Y luego poco a poco podéis ir aumentando. Esa sería un poco la transición también en el hecho de estar en una terraza tomando algo, donde realmente lo difícil que es, es estar allí sin hacer nada y realmente que ellos entiendan que tienen que estar allí tranquilos. Luego ya entrenaremos el hecho de la comida, el pasar perros y todo eso. ¿Ventajas de hacer este ejercicio? Pues uno eso, que aprendan a no hacer nada. Luego también que nosotros nos relajemos y en ese momento estemos pendientes simplemente de ver la vida pasar, que decimos. Y luego también es una muy buena manera de, si nuestro perro tiene algún problema con otros perros, con bicis, niños, corredores, todo eso pues también puede ser una buena manera. Antes que eso tenemos que hacer otro tipo de ejercicios. Pero bueno, el hecho de verlos de lejos, estar tranquilamente en el banco y estar tranquilos pues también es un buen ejercicio. Así que bueno, el mini consejo de hoy es ese, que dediquéis 5 o 6 minutos a las primeras semanas a sentarnos en un banco con vuestro perro, estar tranquilamente con ellos y nada, que veáis la vida pasar. Y bueno, pasad muy buen domingo. Chicos. 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 Chicos.